El Trato Hoy 17 de enero la iglesia recuerda a San Genaro Sánchez del Gadillo, un sacerdote mártir mexicano. Bueno paisanos, me van a colgar, yo les perdono. Que mi Padre Dios también les perdone y siempre viva Cristo Rey. Con la voz entrecortada, el Padre Genaro comenzó a leer a sus feligreses la última carta que le había enviado su arzobispo. No había avanzado mucho en la lectura y a pesar de la fuerza interior que hizo, estalló en lágrimas. Desde ese día en México ya no habría más culto público. Los atropellos y ataques a la iglesia eran demasiados y la situación del clero se había tornado insostenible. A sus lágrimas se unieron las de sus fieles que abarrotaban el templo de Sacoalco, los cuales no podían creer cómo en la tierra de la Virgen de Guadalupe en México se podía estar viendo tantos hechos de odio extremo a la fe católica. Desde entonces, como miles de sacerdotes mexicanos, el Padre Genaro tuvo que ejercer su ministerio en la clandestinidad. Vestidos un día de paisanos, otro de obreros, otro de empleados, se las ingeniaban para evadir a sus perseguidores y poder llevar la Eucaristía y la confesión a sus fieles. Así estuvo viviendo el Padre Genaro hasta que la tarde del 17 de enero de 1927, mientras se dirigía a un rancho a celebrar la Eucaristía con varios de sus fieles, fue hecho prisionero por una avanzada del Ejército Federal. Enviado a Teconotlán, los soldados cogieron a medianoche al Padre Genaro y lo trasladaron a un cerro conocido como Loma o Cruz Verde. Allí, al ver que iba a ser ahorcado el sacerdote, dirigió a sus verdugos estas palabras. Bueno, paisanos, me van a colgar. Yo les perdono y que mi Padre Dios también les perdone. Y siempre que viva Cristo Rey. Iracundos por estas palabras le golpearon y lo colgaron, dejándolo en agonía y amenazando a los pobladores cercanos con la misma suerte si se atrevían a intervenir. Al día siguiente, los soldados regresaron para asegurarse que estaba muerto y después de descolgar el cadáver, lo dejaron tirado en el suelo. Una maestra, al pasar por allí, reconoció al Padre y corriendo fue a avisar a la madre del mártir, quien rogó al jefe militar el permiso para darle cristiana sepultura. La noticia de la muerte movió a los habitantes de los alrededores a trasladarse en masa a Teconotlán. Al ver tal cantidad de gente, las autoridades temieron una reacción violenta de la muchedumbre, por lo que ordenaron la inmediata sepultura del Padre Genaro. Su recuerdo y testimonio quedó grabado en la memoria de la Iglesia de México y los fieles no dejaron de invocar su intercesión. Fue canonizado por Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, el 21 de mayo. ¡Gracias!